El pasado sábado 11 de febrero se jugó la tercera fecha del campeonato de Liga Deportiva Barrial Río Galico en el Fútbol Sala Masculino, donde a primera hora jugaba Lago City vs Repagadores, donde este último no se presentó. En el segundo encuentro Peñarol y Petrolero protagonizaron un buen encuentro, donde el conjunto de Petroleros se alzó con la victoria 8-6 y seguiría de escolta del Barcelago. Diego Zambrano, jugador de Peñarol, nos cuenta de lo difícil que fue el encuentro. Sí, buenas noches. Nuevamente comenzamos el campeonato aquí en nuestra Liga, en nuestro barrio. Este año representando al otro compañero de barrio, otro club de compañeros de barrio, que es el Peñarol. Hoy día no se nos dio el partido, nos desconcentramos bastante porque lo llevamos favorable, pero ese es el fútbol sala. A la vuelta de un par de minutos nos puede cambiar el partido. Un partido que realmente es un reducto más pequeño, a diferencia del fútbol, con un tiempo menor, pero sin embargo sigue siendo fuerte. Sí, muchísimos más desgastante. Aquí unos 10 minutos, parecen unos 45 en el fútbol. Toca estar muy activo y quienes no estamos tan activos, pues nos pasa factura a la larga. Bueno, hay que seguir pensando en los demás compromisos. Creo que el calendario todavía está. A pesar de ser un campeonato corto por el tiempo que se vienen las Interligas, pero aún quedan fechas para poder estar entre los clasificados. Sí, siempre ese es el objetivo, clasificar a Interligas y representar a nuestro barrio, que tiene mucho renombre dentro de lo que es el fútbol y un poco de fútbol sala. No somos tan sonados, pero hacemos lo posible. Bayron Zambrano, jugador ahora del conjunto del petrolero, sigue aportando con su cuota goleadora. Fue parte de la victoria del conjunto petrolero. Sí, fue un encuentro muy difícil y por ahí un poco de... Estamos recién comprendiendo lo que unos compañeros nuevos y por ahí un poco de movimiento que no lo comprendemos, pero ahí vamos y ando gracias a Dios sacando los tres puntos. Un deporte diferente al fútbol, un escenario un poco más reducido. Y el desgaste físico, hay que estar al pendiente también de eso, ¿no? Sí, como tú sabes, el fútbol sala es un deporte muy exigido, donde el que no tiene movimiento no puede jugar esto y el movimiento te hace harto desgaste físico y la cancha también no nos ayuda porque es un poco pequeña. Pero ahí tratamos de dar lo mejor para sacar siempre la victoria. ¿Para Bayron seguir aportando con goles es fundamental? Sí, sí, ahí toca ayudar con Corredito Arena al equipo y siempre y cuando apoyar con todos los compañeros que también son... con todo ello logramos hacer un gran equipo y demostramos en la cancha a dar lo mejor. Mantenerse en la parte alta de la tabla de posición. Sí, dando gracia ahorita estamos primero junto a Barcelago, clasifican dos nomás. Y ya es la tres, faltan dos fechas nomás y si ganamos el otro encuentro estamos clasificados a lo que es la cantonada. El último encuentro lo protagonizaban Barcelago y el conjunto de Armijos. Este último no se presentó y por ende ganó Barcelago 3 a 0 y sigue siendo líder. ¡Gracias!